Miguel, bueno, ¿cómo estás? Gracias por este rato. Te quería empezar, quería preguntarte primero qué significa para un campeón como vos afrontar una nueva Comeol Libertadores. Bueno, creo que es un lindo desafío, una experiencia muy especial. Sabemos que uno como futbolista y más en esta institución quiere jugar este tipo de torneos. Creo que debemos afrontarlo como tal, con grandeza, como lo es este equipo. ¿Cuáles son los puntos más fuertes que tiene River? Vos nombraste al equipo, al grupo. ¿Los puntos más fuertes que vos consideras que tiene River para encarar esta Comeol Libertadores 2024? No, yo creo que la unión, la unión de grupo. Individualmente tenemos grandes jugadores, pero sabemos que un equipo lo hace de eso. la unión, el ser equipo y jalar todos para un mismo lado. Creo que lo estamos haciendo. La ayuda de la hinchada ha sido muy especial en el comienzo de torneo argentino. Esperamos que esto mismo se vea reflejado en la Libertadores. Nombraste a la hinchada, River hace poco remodeló su estadio, se hizo más grande la capacidad. ¿Se siente esa diferencia o no? Vos cuando estás dentro de la cancha, ¿se nota? Sí, claro, claro. Se nota, yo lo noté aún más en los partidos de Libertadores el año pasado. El clásico se notaba mucho y creo que el mismo nombre lo dice. Es monumental poder estar ahí, es algo único. Y creo que es un sueño para cualquier futbolista jugar cada 15 días ahí, que es lo que estamos haciendo nosotros. En este caso, vamos a jugar la Libertadores nuevamente y esperamos que esté llena como siempre. Pienso en esto que decís y se me ocurrió preguntarte ¿cuál es la diferencia? Vos solo dijiste que notaste diferencia en la hinchada en los partidos cuando eran por comienzo de Libertadores y cuando no. ¿Hay diferencia hacer un gol jugando a la comienzo de Libertadores que para otro torneo? No, yo pienso que se escucha igual porque ya el gol es otra cosa. Yo digo más que todo el escenario, el ambiente que se vive, la previa, todo eso creo que se puede evidenciar que el anhelo de la hinchada es ese. ¿Y para vos en lo personal? ¿Hay diferencia? No, yo me siento, yo me siento, la verdad me siento muy feliz, muy cómodo cada vez que salto desde el calentamiento al Monumental. El apoyo de la hinchada siempre ha sido muy especial para con nosotros y esperamos estar a la altura en esta Libertadores. Te llevo por ahí un poco a tus comienzos, cuando vos empezabas, si yo te tengo que preguntar, si vos cuando arrancaste este camino que todavía estás transitando, ¿imaginabas llegar a lograr lo que lograste cuando vos empezaste como futbolista? No, 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 la verdad que no. Yo le doy gracias a Dios por lo vivido. Yo era un chico soñador, soñaba con ser futbolista profesional y poder ayudar a mi mamá, a mi papá, a mi familia, de una u otra forma poder darle la mano y era solo eso. Ya después Dios hace cosas que van más allá de lo natural, que es lo sobrenatural y yo siento que Dios ha sido sobrenatural conmigo. ¿Qué significan tus padres para vos? No, la base de ese sueño, porque yo pienso que ver a mis papás pasando dificultades y con necesidades, me hizo esforzarme y aún cuando los veo que están y me apoyan en el estadio, cuando hace poco vino mi padre, es algo único y que espero que estén vivos por muchos años. Es cierto que vos, hace poco en una entrevista contaste mucho de lo que fue tu infancia, ¿es cierta la frase que vos dijiste, que vos dijiste a tu madre, que vos dijiste la ibas a sacar adelante? Sí, 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 de eso no podemos hablar porque después no vamos a poder terminar, pero sí, es algo que era un, una promesa que le había hecho y creo que se la ha ido cumpliendo, le ha ido dando muchas alegrías y esperamos que sean muchas más. ¿La pudiste sacar adelante? Sí. En esa misma entrevista vos hablás mucho de tu familia, de tus hermanos, que la verdad que es muy linda las cosas que contaste y por ahí, si querés, te le llevo a la parte más futbolística. En algún momento dijiste que tus hermanos se juntaban, que tu familia se juntaban para ver otros partidos. Cuando vos jugabas en la selección de Colombia, por ejemplo, ¿todavía se siguen juntando cuando vos jugás en River? Sí, claro. Se juntan y es algo que te llena mucho más de lo que puede ser el tener recursos económicos. Eso no tiene precio porque eso no lo compra el dinero. Entonces, poder llevarle una alegría a ellos, a la gente de mi pueblo, Tierra Alta, que ha sido golpeado por el tema de la violencia. Ha sido más las tristezas que han tenido que las alegrías. Entonces, creo que eso es un plus y me motiva a seguir luchando. Y en esas reuniones que por ahí se juntan a mirar tus partidos, ¿son ellos los más exigentes con vos? ¿O sos vos mismo el más exigente? Ellos son exigentes, claro. Ellos, sobre todo, tengo un hermano que se llama Luis, está muy pendiente y me exigen más de lo personal, de la actitud que manejo dentro de la cancha porque somos hijos de Dios y debemos reflejarlo dentro de la cancha. A veces se me sale el Borja que llevo dentro y de pronto tomo o hago cosas que a él no le gustan y por ahí me llama la atención. y tengo otros hermanos también que se comportan más por el tema emocional. Tengo hinchas de Atlético Nacional, hinchas de Junior y por los dos equipos jugué, entonces son sensaciones distintas. ¿Alguno de ellos lleva estadísticas tuyas o no? ¿Alguno te va diciendo Miguel, hiciste esta cantidad de goles? No, ninguno sabía. Yo hasta ahorita hace poco que completé, pasé la marca de los 200 fue que se dieron cuenta que ya esa marca y creo que fue algo que los sorprendió a ellos pero también los llenó de mucha alegría. Vos hablaste de tu infancia, hablaste de tu familia, de tus padres, de tus hermanos pero vos también decidiste hacerlo mucho terminar la segunda año, terminar de estudiar con 28, 29 años que terminaste. Es también un ejemplo que querés dejar para tus hijos en una cuenta pendiente que vos tenías de la mano también con el fútbol o por qué fue que dijiste bueno, es el momento y lo terminas. Sí, porque creo que mi madre y mi padre trabajaban y se esforzaban en su momento para que nosotros le cumpliéramos a ellos en el estudio y a veces no, yo no lo hacía porque no era ese el objetivo mío, el objetivo mío era la pelota y cada vez que iba al colegio iba era pensando en llevar la pelota y no los cuadernos, entonces cuando ya reflexioné y estuve un poco más con más edad me di cuenta de que me hacía falta esa cuenta que tenía sobre todo con mi madre y mi padre que fueron los que se esforzaron en ese momento. ¿Relatabas goles tuyos cuando eras chico? ¿Cuándo ibas cambiando de colegio? No, no, lo relataba en la casa metido dentro de un allá se le llama chinchorro o hamaca y me metía y cerraba los ojos y empezaba a narrar los goles míos y tenía uno que otro hermano que decían que yo estaba loco. ¿Y algunos de esos goles que relataste los pudiste hacer después? Sí, recuerdo uno que hice contra Coritiba en Medellín que fue como de media tijera una tijera y casi casi que los hacía muy a menudo en el pueblo en la playa sobre todo porque fue una pelota alta y que me tocó brincar y hacer una pirueta entonces se me venía a la mente los momentos en los que jugaba sin botines en en tierra alta en la playa y decía ese gol es parecido al que hice cuando era chico. Bueno, bien, pudiste lograrlo entonces. Eso es todo un mérito. Y hablando de goles, si te tengo que preguntar por algún gol que vos recuerdes que hayas marcado en la Conmigo y Hortadores, ¿cuál se te viene a la cabeza? Me recuerdo hablando de goles bonitos los dos goles que le hicimos a Sao Pablo en la semifinal de 2016 con Atlético Nacional después de local también le hice uno muy bonito a Sao Pablo y desde la final contra Independiente el Valle. Esos son los que los que recuerdo mucho en Libertadores. Vos sabés que River tiene como una historia de futbolistas colombianos que han marcado que han justamente hecho historia. Se me ve en la cabeza Rafael Santos Borrera hace poco, Yepes, pero en Morrey pienso en Juan Pablo Ángel que además también tienen hasta coincidencia algunas camisetas con Ángel. ¿Qué significa para vos estar como en ese grupo de futbolistas acá en River y si has charlado alguna vez con alguno de ellos, si has tenido consejos o no? Yo creo que es algo especial, yo me enfoco obviamente en superarme a mí mismo, en esforzarme y cuando de pronto las cosas no las estoy bien soy el primero en darme duro y saber de qué deben mejorar y estar ahí dentro de esa lista de goleadores acá es algo muy especial, espero seguir haciendo historia, poder cumplir los objetivos sobre todo grupales que tenemos nosotros y después poco a poco yo pienso que las marcas que pueda llegar a tener individuales se van dando pero creo que prima más lo colectivo. Te voy a hacer las últimas tres preguntas que tienen que ver la primera con esto último que dijiste ¿cuál es tu objetivo personal en esta Comedia de Libertadores si es que lo tenés y cuál es el objetivo grupal en esta Comedia de Libertadores? En lo personal quiero aportar ser protagonista que los compañeros sientan seguridad cuando yo piso la cancha que sepan que hay garantía conmigo y en lo grupal sabemos que ya se anunció que la final va a ser aquí en Buenos Aires y queremos estar ahí porque sabemos que es la ciudad nuestra la ciudad donde está River y que seguramente el mundo River sueña con eso entonces creo que es estar en esa final ¿por qué no deberíamos perdernos esta edición de la Comedia de Libertadores? porque siempre te apasiona siempre siempre si 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 retrocedemos años atrás siempre ha sido garantía de pasión de de buen fútbol hay equipos que se han armado muy bien para para pelear la Libertadores hay equipos de Brasil que uno sueña enfrentarlo y poder ganarle entonces yo creo que va a ser muy lindo va a ser muy lindo darle alegría a la gente y que la gente pueda decir voy a sacar dos horas para verme un partido porque hay buen buen material hay buenos jugadores y que pueden este hacerte que que ese tiempo valga la pena la última pregunta de mi parte y es la Libertadores tiene un lema que es la gloria eterna pienso en todo lo que contaste vos en todo lo que lo que fue tu infancia en lo que lo que significa tu familia pienso en el Borja futbolista en haber ganado ya la Comedia Libertadores el estar en River acá ¿qué significa para vos la gloria eterna? yo pienso que me salgo un poco de lo deportivo porque porque tengo que ser realista con lo que yo con mi vida que sabemos que la gloria eterna te la da Dios el poder aferrarte a Dios después puede ser puede ser algo deportivo puede ser una gloria deportiva porque obviamente lo que vivimos aquí en la tierra aquí se queda después yo estoy seguro que hay una eternidad y creo que la vivo más que todo como un desafío personal el ser campeón el poder seguir siendo campeón y más con esta institución de la Libertadores yo creo que es un sueño y pasa más por lo deportivo que por lo eterno que por lo eterno no que por lo eterno que por lo eterno